Agradecerle profundamente que me haya cumplido este sueño de poder estar a su lado. Ahora vamos a vivir la nostalgia, las cosas bonitas, donde la nostalgia va a aparecer después de tantas y tantas cosas que hemos vivido. Me le declaré. Mara también sorprendida por el detalle, me dijo entusiasmada, sí. ¿Dónde quedó el mole, el arroz y las carnitas para festejar a esta feliz pareja? El mundo del espectáculo mexicano festejó a lo grande. La noticia de la boda de Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez. Aunque la unión civil no ocurrió recientemente, ya que se llevó a cabo el pasado 30 de abril, hoy en día ya se conocen las imágenes de dicha celebración, lo que causó una enorme sorpresa. De que nuestra relación estaba en otro punto, en julio de 2020, dentro de un... El primero en compartir la imagen, donde ambos posan de manera sonriente, abrazados y ya mostrando el anillo de casados, fue el empresario Iván. A pesar de no poner una descripción con grandes palabras super motivacionales y románticas, Iván lo dijo todo con un emoji de corazón, mismo que fue respondido por Mara Patricia Castañeda. En dicha publicación, compañeros de Televisa mandaron mensajes a la feliz pareja. Lo que deseábamos era estar legalmente constituidos como una familia. Por su parte, la televisora de San Ángel compartió a través de sus cuentas oficiales un mensaje, felicitando a la feliz pareja. De igual manera, otorgaron algunos detalles acerca de esta unión civil, demostrando a Mara Patricia un apoyo incondicional. Esto a pesar de que a lo largo de los años han existido unos cuantos roces. A través de su cuento oficial, Televisa mencionó. Televisa Espectáculos comparte y se une la felicidad de Mara Castañeda e Iván Martínez. Cinco años de novios y dos de compromiso. Una unión para toda la vida desde el 30 de abril 2022. Muchas felicidades. Este mensaje generó una enorme cantidad de mensajes de felicitación por parte de colegas, artistas y fanáticos. Echamos los consejos de nuestras hermanas y también a nuestro corazón. Algunos de estos mensajes que se pueden leer en redes sociales dicen lo siguiente. Muchas felicidades, Mara. Sabía que podías encontrar el amor otra vez. Sin querer lo lograste, Mara, porque tú no eres actriz o cantante, pero también tuviste tu final feliz tipo de cuento de hadas o telenovela. Como de esas de las que has hablado y escrito durante años para Televisa. Son raras las periodistas de espectáculos que caen bien, pero tú sin duda eres muy profesional y agradas. En las imágenes de su boda por el civil podemos ver a Mara Patricia extremadamente contenta, luciendo un bello traje sastre color marfil. En sus manos tiene un ramo de flores, color rosa y blanco. De igual manera portaba un tocado que le adornaba el cabello. Iván, por su parte, iba muy elegante, pero sencillo, con un atuendo conformado por saco negro y camisa blanca. Desde el verano del 2020, Iván le propuso matrimonio a la periodista Mara Patricia Castañeda mientras estaban en un espectacular y muy romántico viaje. En Tulum, Quintana Roo, debido a la situación actual que se vive en todo el mundo, la boda se atrasó mucho tiempo, pero la periodista en ocasiones anteriores ya nos había mencionado que anhelaba que ese momento llegara para unir su vida junto a Iván para siempre. Recordemos que esta es la segunda boda de la periodista. La primera vez que Mara Patricia llegó al altar fue con el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. La pareja anunció su divorcio en el 2015, después de siete años de vida en común. A pesar de su separación, ambos llevan una cordial amistad. De hecho, Mara Patricia se lleva muy bien con toda la dinastía Fernández. Esto se pudo demostrar en la ceremonia de despedida cuando tristemente Vicente Fernández partió de este mundo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.